Y así soy, le duela quien le duela, le pese quien le pese Ya no estoy sentado en la banqueta, ahora si van a saber lo que traigo en la maleta No es mentira esto si es cierto, yo siempre digo la neta Y a donde quiera que voy a este loco se le respeta Voy remando contra la marea y eso lo sabe mi gente, solamente hay tres maneras Siempre haciendo bien las cosas, hay nomás para que vean Y el que ni antes no creía ahorita me camarea Y así soy, mis huevos y mi palabra me pusieron donde estoy Y así soy, no entendían lo que hacía pero ven mírame hoy De gallo a grillo, de día o de noche, correteando los papeles Que te importa si hay derroche, cada quien sobre lo suyo Porque le escumen el onche, voy puchando la carreta, aquí no hay rueda que se ponche ¡Arriobregón! Ya están en la pura cruz de lente, aquellos que a mi espalda hablaron no dicen nada de frente A mi ya no me preocupa la falsedad de la gente Judas en la última cena también estuvo presente Y así soy, mis huevos y mi palabra me pusieron donde estoy Y así soy, no entendían lo que hacía pero ven mírame hoy Y así soy Y así soy Y así soy Y así soy ¡Gracias! 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 Y así soy